Unas expectativas bárbaras, bárbaras, estamos pensando a ver en qué nos vamos a explotar, ¿no? Pero tenemos todas las ínfulas arriba, ¿eh? Estoy re ansiosa porque bien me dijeron, dije sí, voy, voy a disfrutar. Saludos para los que me ven del barrio y para todos. Es mi primera vez y bueno, a disfrutar, a agradecer sobre todo a la Aerolínea Argentina con ansiedad de conocer algo nuevo. Nunca viajé en avión, estoy emocionada, quiero ver cómo se ve el cielo, así que estoy contenta. Realmente una buena experiencia para otorgarle a toda esta gente que nunca ha volado, es algo realmente integrador. Va a ser un vuelo visual, volando por la línea intercostera, 3.000 pies, altitudes mínimas, vamos a respetar y va a estar, realmente va a ser muy lindo. La verdad que no tenía idea cómo iba a ser todo esto, pero la verdad que una experiencia muy linda. Está bueno, es como un sueño cumplido, digamos, está bueno, es una linda experiencia. Espero realmente que hayas disfrutado el vuelo. Me encantó, fue la primera vez y la verdad que lo disfruté muchísimo, me encantó ver la ciudad de arriba, todo muy bueno, muy bueno. Fue medio raro, tenía mucho miedo, nunca había subido a un avión, así que fue raro, pero lo disfruté. Es una bendición haber volado sobre mi ciudad, una experiencia gratísima, inolvidable. No me alcanzan las palabras para decir todo lo que sentí en ese momento. Y atendernos como nos atendieron, con mucho cariño, mucha contención, en todo aspecto, así que muchas gracias. Hemos disfrutado mucho este vuelo desde Mar del Plata y hacia Mar del Plata, algo inexplicable. Los chicos lo disfrutaron mucho, con un poquito de miedo en el ascenso, pero lo disfrutamos demasiado. Lo viví de bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, un montón. Un poco de miedo, pero después me la ganqué todo. Filmé con el celular y todo. Vi las casas, vi los autos chiquitos y el mar. Fue un vuelo tranquilo, un día bárbaro, sin viento, sin nubes, que se pudo aprovechar muy bien y ver bien las ciudades de arriba, ver las playas de arriba, ver el campo de arriba, que es algo maravilloso. Este año arrancamos ya con rutas nuevas, con destinos nuevos. El Caribe, fundamentalmente, está andando muy bien, particularmente La Habana, con 100% de ocupación en todo el verano. Y más corredores interprovinciales, que en marzo empiezan a volar desde Córdoba y Rosario a distintos destinos turísticos, como Bariloche y Calafate, sin tener que pasar por Buenos Aires. Y más frecuencias a toda la ciudad donde ya volamos, porque a medida que van llegando aviones, vamos incrementando la producción y la oferta para que la Argentina esté más conectada y para que más turistas vengan a la Argentina a gastar dinero y a generar trabajo y a dinamizar la economía, que es una de las tantas funciones que cumple Aerolines.